Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a WWE Chucky 22, estamos en www.2k22, donde vamos a jugar un nuevo modo de juego. Hoy vamos a controlar una de las empresas de WWE, vamos a jugar el modo My General Manager, Mi GM, lo tenemos aquí, el modo Mi GM es ir levantando la marca, en este caso he hecho una temporada para probar de 15 semanas, que está muy bien, que ha sido con SmackDown, ahora mismo vamos a hacer una temporada con lo que viene siendo WWE, en este caso Raw, por ejemplo. Aquí nos explica un momentito, que he visto a mucha gente ir y venir, tú estás aquí tú ahora, que también te tenen tinglado, nos explica un poquito esto, cómo jugar básicamente el modo My General Manager, y cómo ser un manager de WWE, NTX, perdón, NXT, Raw, SmackDown, la verdad es que me sorprende este modo, y me ha gustado mucho, y por eso es que quería subiros, pues bueno, pues este modo de juego, que a mi parecer está también muy, muy bien, y a mí personalmente me va a gustar mucho. Como siempre un buen like ayudaría muchísimo, y en los comentarios me podéis ayudar a ver pues cómo funciona este modo, porque no lo acabo de coger todo el truquillo, todo el tranquillo, y sí que me gustaría entenderlo pues con más profundidad, ¿no? Me gusta ser General Manager, me gusta contratar superestrellas, y ahora vamos a ver cómo están estas superestrellas contratadas, porque yo creo que os van a gustar bastante, ¿no? Nos están haciendo una introducción, hay carreras largas, carreras cortas, mira, tenemos a Mick Foley ahí, tenemos a Bret Hart, tenemos a varios luchadores, ¿no? Por así decirlo, vamos a tener que controlarlos y hacer eventos, semanas, promociones, de todo. A lo mejor en el principio no vamos bien, pero al final puede que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tipo de Manager vamos a ser, tenemos aquí el modo My Manager, My Journal Manager, me ha gustado el modo My Journal Manager, lo que he probado, lo he probado muy a grosso modo, podríamos seleccionar a Adam Pearce, a Sonya Deville, a William Regal, a Shane McMahon, a Stephanie McMahon, pero, pero, yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizar a nuestra superestrella, ¿no? A mí, que me he creado como General Manager, porque para eso, pues, me he creado. Podemos mirar NXT UK, NXT, SmackDown, Raw, yo esta vez lo voy a hacer, voy a ir con Raw, ¿vale? Tipo de rival, jugador, vamos a ir, IA, GM rival, vamos a mirar Shane McMahon, Stephanie McMahon, perdón, marca rival, SmackDown, dificultad de IA, vamos a ponernos en fácil, porque vamos, bueno, normal, pues vamos a mirar, ¿vale? Vamos a mirar en normal para ver cómo es, y luego vamos a coger un modo mayor en el management, que vamos a ir haciendo serie de 50 semanas, ¿vale? 50 semanas, yo creo que está muy bien, plantel de fichajes, personalizado, predeterminado. Vale, vamos a poner personalizado, ajuste de fichajes, manual. Vale, yo creo que ya lo tengo. Perfecto. Seleccionar plantel de fichajes. Todo eso está bloqueado. ¿Por qué lo tengo bloqueado? Un momento, ¿eh? Personalizado. Ah, vale, vale, nada, nada, predeterminado, predeterminado. Vamos a ponerlo predeterminado, ¿vale? Había ahí un lapsus pequeñito. Vamos a ponerlo predeterminado. Todos los GMs, ¿vale? Esto es el draft ya, Rawls. Todos los GMs empiezan con un presupuesto de 2.750.000 dólares, que vamos a tener que emplear bastante bien, ¿eh? Los GMs se turnarán para hacer fichajes, empezando por el jugador 1. El proceso se servirá en 8 rondas. Tras la octava, el resto de fichajes son opcionales. Los GMs podrán retirarse o seguir fichando hasta que se queden sin fondos, ¿vale? Vale, pues yo lo primero que voy a fichar es al jefe tribal, ¿vale? A ver a quién me ficha. Vale. Vale, me ha pillado a Brock Lesnar. Me ha pillado a Brock Lesnar, Stephanie McMahon. Vale, pues yo me voy a ir con John Cena. ¿Vale? Las recomendaciones las tenemos abajo. Vamos a fichar a Finn Valor. ¿Vale? Se me ha llevado a Becky Lynch. Me voy a llevar... Bianca Belair. Me voy a llamar a Bianca Belair. Uf, se me ha llamado a Rhea Ripley. Candice LeRae. Bray Crookin. Carmela. R. Trott. Me he veado a Trott. Vale. Tenemos a Mia Jim. Tenemos a Tegan Nox. Tenemos a Bailey. Tenemos a Robert Root. A ver, 76, 52, 81, 48, 68, 72. Vale. A ver a quién se lleva. Se lleva a Elías. Bueno. Kate Lee nos puede ir bien. Nos recomiendan Kate Lee. Vale. Dexter Lumos. Vamos a ver si tenemos a Randy Orton. ¿Vale? O no se lo ha llevado. Me lleva a Randy Orton. Santos Escobar. Mira. Voy a fichar... a Drew McIntyre. Vale. Se ha llevado a Ivar. Y ahora... me podría llevar a Selton Benjamin. Me voy a llevar a Selton Benjamin. Selton Benjamin bringing the gold standard... se va a Damandy Rose. Me podría llevar a Riddle, ¿eh? Solo me puedo llevar... a Charlotte Flair. Vale. Pues este es mi roster. Este es mi roster. está bastante bien. O sea, es decir... de hecho, vamos a abrir el programa para hacer una captura. ¿Vale? Tenemos a Harry Truth. Hay personajes que no me conozco. Tenemos a John Cena. Randy Orton. Tenemos a... Bianca Belair. Bueno, que está bastante bien. Ese es el roster. Bueno. Bastante... bastante épico, diría yo, ¿no? De Raw. Vale, ya está fichando más. Yo no puedo fichar más. He gastado todo mi dinero. Dani Borch. Vale, yo creo que ya no puede fichar más, ¿no? Vale. Ella se lleva... Buah, es que Ria Ripley me ha quitado a Ria Ripley. Eso es una putada muy grande que me haya quitado a Ria Ripley. Porque me gusta muchísimo. Pero bueno, aquí tenemos... Tiene un par más que nosotros, ¿eh? Tampoco es que creáis que... que tiene muchos. Pero ahí nos ha dado, ¿eh? Ahí nos ha dado. Minneapolis. ¿Vale? Esta es la gran noche. Tu debut. Tenemos muchas esperanzas en ti. He nacido para esto. Intentaré no decepcionarte. Vamos a ser realistas. Vale. Elegir a tu campeón. Lógicamente, el campeón de aquí va a ser el jefe tribal, ¿no? Y la campeona de aquí va a ser Charlotte Flair, ¿no? Confirmamos elecciones. Ahora simplemente nos vamos a ir a hacer el show, ¿no? Podemos hacer una abertura, ¿vale? De... Estas dos, ¿vale? Con una promo de John Cena, en la cual puede provocar a Roman Reigns, ¿vale? Y luego en el mid podemos hacer un tag team con Randy Orton y Riddle contra Drew McIntyre y Finn Valor, podría ser. Finn Valor. Esto podría estar muy bien. Aquí tenemos una publi... De publicidad, donde podríamos poner popularidad, a Bianca Belair. Y luego tenemos el mindmatch, que podría ser un combate entre Roman Reigns. Y R-Truth. Combate por el título. Hombre. No me gustaría... Voy a hacer el combate por el título porque lo vamos a jugar nosotros, ¿eh, gente? Lo vamos a jugar nosotros. Luego tenemos la logística del show. Lo tenemos todo esto seleccionado. Esto hasta la semana 2, nada. Podríamos firmar leyendas. Podríamos firmar a The Rock, a Batista. Podríamos hacer aquí cositas bastante interesantes. Podríamos ficharlos por 5 semanas. Ya veremos qué es lo que hago. Y agentes libres. Tenemos AG Styles, tenemos Coffee Kingston, Happy Corbin. Esto ya es más... Aquí ya se necesita más... Bueno, para empezar... Para empezar yo creo que vamos bien. Cartas de poder. Tres superstars de la marca rival elegidas al azar. No podrán participar en combates de la semana PvP. Mira, la vamos a utilizar. Vale. Y suelta el principiante. Aumenta la probabilidad de las superstars a menos 20 puntos. Vale. Puntuación. Stephanie McMahon va en primer lugar. No pongas a John Cena en ningún combate esta semana. Vamos a hacer la recompensa. Esto es lo que tenemos nosotros ahora mismo, ¿vale? En el primer evento de My General Manager. Vamos a ver si en el primer show podemos ganar a Stephanie McMahon. Aunque es difícil. Solo va a haber un coste del show de 3.000. Yo creo que Charlotte Flair, como lo has puesto, está bien. Provocación de John Cena al señor Roman Reigns está bien para crear ambición en el título. Un Randy Orton en equipos contra Finn Balor y Riddell contra Finn Balor y Drew McIntyre. Publicidad de Becky Lynch. Y el combate por el título. Empezamos fuerte. Que vamos a jugar nosotros, ¿vale? Lo vamos a jugar en el canal, ¿vale? El primero lo vamos a simular, ¿vale? A lo mejor la gente decepcionante. Bueno, bueno. ¿Yo qué quieres que te diga? Aceptable. Nueva rivalidad de 0 a 1. Perfecto. Tenemos un combate aquí por parejas. Oye, está muy bien este combate, ¿eh? Randy Orton y Riddell. Bueno, nivel 1 de victoria. Está muy bien. Bianca Belair que nos hace un poco de publicidad. Gana un poco de dinero. Y este, pues lo vamos a... Este lo vamos a jugar. Este lo vamos a jugar para mover a tu rival con antojo. Lanzarlo por el rígolo de Nures Week. Bueno, aquí te lo pone. Te lo explica. Este lo vamos a jugar. Este lo vamos a jugar. No tenemos ahora mismo, ¿vale? Sonido por el tema del copyright. Vale, que lo haré. Mira, tenemos ahí a Eury Tract. Ir, 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 ir. Bueno, esto queda muy bien. Esto queda muy bien porque como no tenemos... Tenemos el nivel de estadio 1. O sea, esto es en un pabellón. Míralo. Míralo ahí. Bueno, está bien. Como primera semana, semana 1. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Y ahora entra el jefe tribal. Que el jefe tribal... Ya sabéis que... Bueno. Tenemos aquí a Roman Reigns. WWE. Combate por el título. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. En el siguiente episodio probablemente pueda subir... Suba... En el siguiente episodio pueda subir a lo mejor, pues... Yo qué sé. Sonido y demás. Roman... Reigns... Muy bien, eh. Muy bien. Muy bien. La gente está ahí hablando, ¿o no? La gente que hable, ¿no? La gente que hable, da igual. Mira, Roman Reigns... Espectacular, eh. Vamos a entrar con el título. Ahí está. Ahí está. Mi señor Roman Reigns. Mi señor Roman Reigns. Vamos a intentar levantar este combate. Aunque va a ser complicado. Vamos a intentar levantarlo. En la primera semana. Como general manager. En Raw. Podría estar bien en la primera semana. Vamos a ver. Combate por el título de la WWE World Champion. ¿Vale? WWE Championship. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está complicado, eh. Tenemos ahí a Roman Reigns. Vale. Le entrega el título al árbitro. Le entrega el título al árbitro. Vamos allá. Cuidado, eh. La gente con los móviles. Con todo. Va a empezar. Me ha dado él. Ahí estamos. Vamos. Vamos a este combate. A darle bastante caña. Uf, ahí me ha parado. Me gusta hacer este tipo de combates. A ver si voy a perder el título ahora. A ver si lo voy a perder. Ahí tenemos al señor. Vale. La gente no está muy confiante. Toma. Hola. Hola, Madagüel, ahora. Nos podemos llevar el título, eh. Me podría quitar el título perfectamente. R-Truth. R-Truth no tiene nada que hacer conmigo, eh, creo. Bueno, ahí me ha pillado bien. Ahí me ha pillado bien. Me sigue pillando bien. A ver si el título... Lo vamos a perder. Espero que no. Espero no perder el título. Toma. Toma. ¡Oh! 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 Vamos Roman Lo ha parado Lo ha parado Le he hecho sangre Lo ha parado la ulti Quería hacerle el Spear ¡Hola! Roman sangrando también No hay un Champion La gente La gente alucinando con nosotros Vale Ahí está Roman Reigns Estamos los dos sangrando creo ¡Uf! No pero que ya la ulti te la hago compañero Yo la ulti te la hago Toma Toma Vamos Vamos Roman ¡Oh! Ya está ¡One! Ya está Roman Reigns Aguanta el título Con Major Ha estado bastante bien el combate A mi me ha gustado Tenemos allá al señor Roman Reigns Puntación del público Bueno combate bueno Ha sido bastante bueno el combate A la gente le ha gustado La gente ha disfrutado de este combate Bueno No hemos sacado a lo mejor Tan mala puntuación Vamos a simular Todo lo de SmackDown Bueno El Opener Lo hemos hecho Un poquito mal El Opener He de decirlo El Opener lo hemos hecho mal Mientras que el Mid Card Le hemos pegado Le hemos comido la tostada A SmackDown Hemos ganado Hemos ganado dos estrellas Y el combate final El Main Event Hemos sacado tres estrellas Con lo cual Con lo cual La cosa Pinta bastante Bastante bien La cosa pinta bastante Bastante bien De hecho creo que en beneficios Algo Hemos ganado Arena gratuita El objetivo de la semana Recibes una carta de poder Como recompensa Perfecto También tiene presupuesto SmackDown SmackDown sigue en primer lugar Con más audiencia Pero nosotros poco a poco Nos vamos acercando Vale Semana dos Bueno Charlotte contra Tegan No pasa nada por enfrentar A dos superstars antirreglamentarias O a dos favoritas De los fans Eso sí Ten en cuenta Que el público Siempre responde mejor Cuando se enfrenta A superstars antirreglamentarias Contra favoritas De los fans Ya Pero eso no sé Cómo se hace Volvemos a Nashville Qué ganas de liarla Delante de mi gente Vale Pues mira El Opener Va a ser un tag team Entre Y Tegan Vale Contra Bueno es que aquí Aquí vamos a tener que firmar Aquí vamos a tener que firmar Vamos a tener que firmar A Beth Phoenix Bueno a Tristratus también Mira me lleva a Tristratus Me lleva a Tristratus Y Leyendas Uff Podría llevarme A The Undertaker ¿Eh? Me podría llevar a The Undertaker Por 30.000 Podría haber firmado A La Roca Y a Batista Pero se me han escapado Entonces Lo que vamos a hacer Es hacer un tag team Entre Charlotte Flair Vale Y Tegan Contra Bianca Belair Y Tristratus Que creo que está bastante bien Vale Tenemos una promo Bueno no sé cuál es el diario ¿Eh? Organiza Una interferencia Esta semana Vale Vamos a hacer una Un poco de publicidad La va a hacer Es que Roman Reigns Undertaker Midcard Uno contra uno Vale Roman Reigns Contra John Cena Con una interferencia Interfiere Probablemente Puede interferir Fin valor A John Cena Esto estaría bastante bien ¿Eh? Esta interferencia Vale Tenemos otra promo Autopromoción Podríamos hacer una promoción Es que claro Un momento Voy a borrar este combate Este combate va a ser Entre Randy Orton Y R Truth Interferencias No, no, no Interfiere Riddle Bueno para Randy Orton Sí, correcto Una promo Provocación Selton Benjamin A Keith Lee Lo veo bastante bien Y el Main Event John Cena Combate por el título Contra El Jefe Tribal Este no lo voy a jugar ¿Vale? Vale La arena que selecciones en logística Será gratuita Vale Vamos a tirar la carta Vamos a ir a por todas A por SmackDown Vale Aplicado Y ahora Lo que vamos a hacer Es seleccionar Esta arena Porque tenemos un bonus opcional Esto nos va a costar dinero ¿No? Calidad del show Un 4% Vale Vamos a ir así De momento vamos a ir así ¿Vale? Me va a costar 15.000 el show No me va a costar tanto Quiero ahorrar Open Air Vamos a hacer un tag team Creo que lo he entendido En la publicidad Undertaker Va a hacer un evento publicitario Luego tenemos el Mid Car Un combate De uno contra uno Entre Randy Orton Contra R-Truth Luego una provocación De Shelton Benjamin Y luego Mind Event John Cena Contra Roman Reigns Por el combate Por el título Con una interferencia Que va a estar En el combate de Randy Orton Incluida Vamos a simular este combate Que probablemente Saldrá que es mediocre Puede ser Ah pues mira Aceptable Tenemos Bueno Ha bajado 3 puntos El efecto de la promo Pero Hemos ganado 13.000 Que está muy bien Tenemos un combate También aquí En el cual gana Randy Orton Porque han interferido El señor Ripley Riddle Y Orton Nueva rivalidad Ostias Pues estos se llevaban bien Vale Shelton Benjamin Provocación Aceptable Tenemos nivel de provocación Y Aquí tendríamos Podríamos observarlo Vamos a simularlo Como segunda semana Vamos a jugar un par de semanas Por vídeo Y si os gusta Podemos darle al botón de like Vamos a simular el combate Entre John Cena Y el jefe tribal Yo quiero que gane John Cena Pero Ha ganado Roman Reigns Bueno Me lo veía venir Me lo veía venir Vamos a ver que tiene Smackdown Becky Lynch Contra Candice LeRae Vamos a ver Gana Candice LeRae Creo que se lleva el título ¿No? Tenemos una Promoción De publicidad Tenemos ahí a Elias Contra Dexter Lumis Aquí me ganan Probablemente Aquí probablemente Me ganen Provocación Y luego tenemos un Main Event Que está a lo mejor Está mal No lo sé Bueno Ellos han hecho sus shows Aquí no hemos podido Hacer mucho Aquí no hemos podido Hacer mucho Creo que van ellos Por delante Bueno Por poquito Por poquito Pero vamos teniendo Vamos teniendo más dinero Vamos teniendo más promociones Más cositas Queda poquito Hasta la Black Lash Solo me paso Para decirme Que me voy a encargar De que Smackdown Llega a lo más alto Y no se mueva de allí Bueno Eso lo veremos Tengo el roster Los recursos del show Vale Perfecto Solo un apunte Vale Cuando el nivel de aguante Está por debajo del 40 Puede haber Vale Rildel me atacó Durante el evento de combate No voy a tolerar Ese tipo de humillación Quiero que saldemos Nuestras cuentas En el ring En menos de 3 semanas Me parece bien Randy Eso lo haremos En el siguiente Episodio Volveremos a hacer Bueno Shows Tenemos aquí Bastantes cositas Y vamos a intentar Hacer el diario Vamos esta semana A ver si se pueden enfrentar Para ganar publicidad gratuita Y poder ir ganando Me ha gustado Este modo My General Manager Me ha parecido Bastante interesante Me ha parecido Bastante épico Os iré contando Por si subo algo Completamente diferente Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón De like Activar la campanita Suscribiros al canal Por supuesto Si no estáis suscritos Y nos veremos En el siguiente vídeo De WWE Siempre y cuando Le deis al botón de like Muchas gracias Y hasta la próxima Chao